¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Es la primera vez que voy a hacer una intro en este nuevo setup. Este setup va a estar con nosotros pues mucho tiempo, mínimo uno o dos años yo diría. Iré añadiendo cositas, espero que os mole. Y lo que os quería decir es que el vídeo de hoy está patrocinado por OneFootball. Esto va a venir muy bien y va a ser muy útil para mis seguidores futboleros. Y es que OneFootball, quien no lo conozca, es una aplicación donde tienes todo el fútbol en un mismo sitio. Es una app muy completa donde tienes cientos de noticias diarias en un mismo sitio. Para que no tengas que estar mirando en muchas diferentes, en fuentes, en apps, no, todo en una. También tienes tablas de clasificación actualizadas de todas las ligas y torneos del mundo. Tienes partidos y notificaciones en directo que tú lo puedes personalizar a lo que tú quieras, a clubs, a torneos, a ligas e incluso a tus jugadores favoritos. También tienes goles y highlights de los partidos, vaya es que tienes todo. Y por si fuera poco, para mi gente de data, tenéis partidos de la Bundesliga totalmente gratuitos. Y además, el 6 de marzo tenéis totalmente gratis el Borussia contra Bayern, partidazo. Os dejo el link en la descripción para descargar la aplicación de OneFootball y una vez dicho esto, dentro vídeo. ¿Sabes qué apetece? Un esto o aquello, eso sencillo y modo. ¿Matar a una buena persona o a 100 perritos? ¡Matar a una buena persona! ¡Una coña! En realidad que tú eres muy por perros, o sé. Una buena persona, tienes una mala persona, una buena persona, coño, o a 100 perros, vaya. Vale, pero entonces 100 perros que están moribuandos en la calle. Sí, bueno, claro, 100 perros no. ¿100 perros o una buena persona? ¿Matar a una persona? Si dentro de esos 100 perros está el mío, mata a la persona. ¿100 perros desconocidos o una buena persona desconocida? 100 perros. ¿Perder un ojo o un brazo? ¿Perder un ojo o un brazo? Perder un ojo. Sí. Vale, ver qué o cómo se creó la civilización, o ver cómo o qué acabará con la civilización. Aunque me interesaría mucho saber cómo acabará con la civilización. Ya, me parece mucho saber si es un virus, si es otra especie, una guerra entre nosotros. Sí, pero el uno también es súper interesante, ¿eh? Aunque no, el uno se puede estudiar un poco, ¿no? No, en verdad no, son las respuestas que nadie tiene. Es que a lo mejor te dicen, ¿cómo creáis un dios? Y tú dices, hostia, pero yo ese dios, a mí me dicen... Volvemos a la secta, tu dios. Lo creo el dios Fulansio. Escúchame, yo a Fulansio le rezo cinco horas al día, pero en plan de... Fula, Fulansio. A la Fulansio. Ay, mi niño, qué guapo es tu niño. Yo espero, creo que el número uno, porque... Sí, sí. Poder es la respuesta. Aquí te dicen, un meteorito, te dicen tú. Vaya puta mierda, en plan, ¿qué más da? Exacto. A la uno, sin duda. De hecho, va a tener mucho porcentaje. Bueno, pero más igual de lo que pensábamos. Hostia, yo pienso que va a ser mucho más azul cuando lo pensaba bien, ¿eh? Nudos y velcros o botones y cremalleras. Hombre, qué bien, por culo, velcros, ¿no? Sí, y las Jordan, no tienes ni cordones ni velcros. La bragueta puedes ponértela con botones. Ahí van los levis, que son casi todos con botones. En cambio, las bambas no puedes ponerlas con botones. Y cremalleras, no tengo tantas cosas con cremalleras. La verdad, me las sudo bastante. Mirate mucho suave la cerrada. Pero también velcro no tengo mucho, solo las bambas. Ya, velcro, es que velcro nada. Pero tienes y cordones, tenemos aquí en las capuchas, ¿sabes? Nudos. Hombre, no soy importante en el día a día, pero un botón, bueno, para... Claro, para un cajón también sería un botón. Sí. ¿Qué botón, un cajón? Pues un cajón, lo abres, lo agarras a los botones. ¿Cómo que agarras? No, es un botón, ¿cómo se llama eso? ¿Un tirador? Sí, un cajón de ropa. ¿Hazas así? ¿De dónde agarras? ¿Del tirador? ¿Qué tirador? Eso no existe. ¿Un pomo? No, el pomo de la puerta, gente. ¿Un tirador? Bueno, ¿qué hacemos? Estaba aquí, pollé. Me da igual. Me estás rayando, vamos a quitar los botones. Sí. Hostias. No entiendo nada. ¿Tener un polvo de una noche o tener amigos con beneficios? Yo la tengo clara. A ver, pero amigo tiene que ser muy amigo. No, no tengo beneficios. Hombre. Mucho mejor, ¿no? Hombre, claro. ¿Tú también, no? Sí, sí, sí. Hombre, es como uno o muchos, muchos. Se me ocurre cuando no son muy amigos. Si es muy amigo, me rayaría, ¿sabes? Si me entiendo una mejor amiga, dices, bueno, un poco, depende. Pero si es... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, es que es cómplica. ¿Vivir solo o enfrentarte a tus mayores miedos una vez al mes? No, no es solo, es aislado. Aislado, estás solo, ¿no? En plan... Sí, sí, pero me refiero a que no puedes ir a ningún lado casi. Pero me he enfrentado a mi mayor miedo un mes. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor de un mes para otro me suicido. Y encima lo vas aprendiendo. Claro, pero es que esto es tu mayor miedo. Claro. El ser humano es un ser sociable, en plan, literalmente. Sí, 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 sí. Que importa que esto es un... No sabes lo que dices. O sea, cabrera el loco. Te suicidaría. Sí, tal cual. Ser asesinado por Jason, el de Viernes 13, o por Ghostface, el de Scream. Pues prefiero el de Scream. Es que luego, como he visto, Scary Movie, que es como la gracia de... O sea, como la parodia de Scream me hace gracia. Pero el de Jason de Viernes 13... Sí, a mí Ghostface me hizo un poco de polla. Sí. Aparte, si voy a morir... ¿Verdad? Un poco de cualquier tema. Sí, a mí también, da igual. Uf, ser, literalmente, volado, barrido por un huracán. Oh, hostia, perderte en el agua. Un huracán de cabeza, yo. Sí, sí, sí. Fájate que viene y dices tú, ¡qué viento de...! Yo iría muy fumado, empastillado y... Bueno, lo que me digan que... Es que lo de perderte... O sea, lo del tsunami es el día, ¿eh? Te partes todos los huesos, ¿eh? Con todo lo que te da. De árboles... Vale, ser extremadamente paranoico o ser extremadamente ingenuo o inocente. Yo ingenuo. Yo ingenuo, ¿eh? Sería mucho más feliz. Sí, hay muchas veces que la gente... La ignorancia, la felicidad. Sí, ingenuo. Y el paranoico ya lo somos. Estamos todo el día ahí, dos, nueve, cuentas. Hostia. La gente que es muy paranoica, muy, muy, muy paranoica, es... Es una putada. Una enfermedad, ¿eh, incluso? Sí, sí, sí. Es una enfermedad. Congelarte a muerte en el Ártico o quemarte a muerte en el desierto. Prefiero morir congelado, ¿eh? Dices que morir quemado es súper duro, pero no lo mismo. Morir quemado... Es que si mueres congelado... Te quemas igual. Cuando te congelas, te quema la piel también. Pero se te congelan antes los órganos y el cerebro. Entonces no sufres como esa... O sea, sí que te dolería, pero... Yo creo que... Quemado... Congelado sientes mucho menos. Congelado sientes menos. Es que el hecho de que congele ya hace que no te duela. Porque se te duerme. Pero quemado... Pero esto es muy absurdo. No, 88. Si es 78-80, suele ser que es... Sí. Muy obvia. Sí. ¿Trabajar en el FBI o trabajar en la CIA? No tengo ni puta idea. No sé cómo miren las diferencias, pero el FBI suena más guay. El FBI suena más guay. A manera que CIA suena más... FBI. CIA. Me la suena. ¿Ser el primero que muere en el grupo o asesinado o ser el último, hombre, el último? Bueno, hostia. Yo prefiero el primero, ¿eh? A ver, claro, si van a morir todos, soy el primero. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo... Si nadie va a sobrevivir, el primero. Si hay posibilidades de sobrevivir... Pero es que el último que pasa es miedo, ¿eh? Ya, pero... Tiene una película de miedo que solo quedas tú y ahí no te pueden ayudar y... Sí, pero también una cosa. Tú, envejate, está una película de miedo. Matan a uno, matan a otro, matan a otro y te preguntan, oye, ¿quieres morirte? Tú no dices que no. Tú luchas por tu vida. Sí, porque el instinto de supervivencia del ser humano... Claro, pero a ver si te dicen vas a morirse o sí, coño. Lo maté de primero de un tiro, obviamente. Sí. Pero supongo que en esta pregunta es el primero, porque es absurda. Mucho. ¿Nacer pelirrojo o que te roben 100 euros? Buah, es un poco nazi, pero yo quiero que me roben. Bueno, pero una cosa. Es que a mí me queda muy mal el pelirrojo. A mí me parece súper fuerte que comparen ser pelirrojo con algo malo. Pero yo preferiría el 100 euros. A ver, 100 euros. Me parece muy jodido, pero yo... A ver, soy sincero. Es que a mí me queda mal. A mí me gusta, ¿eh? O sea, hay tías que les queda súper bien el pelirrojo. Normalmente además tienen pequitas y todo, pero es que a mí me queda muy mal. Es que tendrían que ser muchos, mil 10 euros. Pero porque mi pelo, en plan, de repente... Claro, es que me cambié la identidad. Me cambié la identidad. Claro, pero de repente que me cambié el rojo por 100 euros, está flipado. Gente pelirroja, os queremos. No, y aparte, es súper único, ¿eh? O sea, es como tener ojos heterocromía. O sea, es muy único. Es muy único, es como tener tres piernas. A no ser que vivas en Irlanda. No, no. Pero, pero... Ah, qué maldiana. ¿Ser comido por un zombie o ser quemado de steak? Es como la... ¿Cómo es el nombre? Sí, la... Donde de Juego de Tronos. Bueno, te queman ahí. Madre mía, pero que me coman un zombie, ¿no? Bueno, pero que me queman... Siempre han dicho que te quemen es lo peor del mundo. Si lo dicen es por algo. En la hoguera, quemarte no. Si te como un zombie, te transformas el zombie y ya está. De hecho, no, o sea, yo un zombie lo he hincho a hostias, ¿eh? Ya. Pero, y me gustaría, me gustaría que me ha morido y digo, antes de morirme... Pero, ¿no son como inmortales? Sí, pero supongo que se va cortando las partes. Esa es la cabeza. Si te cargas la cabeza, ya está. Es el cerebro. No tienen, ¿no? Es verdad. Pues ahí hago el corazón. No sé, no sé lo que es. Bueno, nos da igual esta. ¿Tú qué quieres? Zombie, ¿no? Ya, pero... No entiendo. La gente que quiere morir quemada, no tiene sentido. Mira, justo hablábamos de huevos. ¿Tener 17 testículos o tener solo uno del tamaño de un coco? Bro, ¿tendría un cocón que flipa? Es que 17, tío. Ya. Tendría un pato de coco, de hecho, y presumiría, ¿eh? 17 es como tener un nido de aves ahí. Oye, una cosa. Que si te vea un huevo, está mal. En plan, me feo. ¿Tú te banea por un huevo? Sí. Claro, es una teta. Vale, sí. ¿Qué pregunta es esa, hijo mío? La pregunta de mierda. No, pero si tu huevo fuera famoso... ¿Dónde quiere tener 17 huevos, tío? Si tu huevo fuera famoso. Si fueras famoso por tus huevos. De tu huevo. En plan, como que no es ni siquiera porno, sino arte. En plan, tienes un huevo enorme. Es un huevo así. Se podría ver que, igual que en Twitch, creo que puedes poner gente desnuda si es como arte. Pero entonces, si a lo mejor tu huevo es arte, se podría hacer, ¿eh? ¿Dónde está el baño más próximo? A ver, tampoco mierda, ¿eh? Prefiero que eso que diga la gente, ¿no? Yo también. Gente de tipos otros. ¿Reven o Barbie? Ninguno. Yo Reven lo conozco más. Pero Barbie me cae súper bien también. Lentejas con o sin chorizo. Yo diría que con... Yo creo que también. Sí. A ver, está bueno, obviamente. Yo también como un poco. Aquí hacen muy ricas, ¿eh? Uno contra uno. ¿Contra un escorpión gigante o contra una araña gigante? Araña gigante. Porque puedes romper las patas más fácilmente. Escorpión. Te, 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 te pinzas. Sí. Araña gigante siempre. Araña. ¿Espaguetis o lasaña? Espaguetis. Espaguetis. Aunque dentro de la pasta no soy tan fan de espaguetis. Soy más fan de macarrones, por así decirlo. Yo también. ¿Carne o pescado? Si te refiero a carne o pescado, yo carne. Si te refiero a carne o pescado, sexualmente, pescado. Obviamente. Yo carne y pescado todo el rato. En ambas. ¿Te gusta más pescado de comer? Ah, pensé que la pregunta era carne. O sea, ¿tú has hecho...? ¿Cómo? ¿No sentir hambre o no tener olfato? Tú no tuviste olfato un par de semanas. Que ella tuvo COVID-ense. No sentir hambre es más peligroso, yo creo. Si tienes hambre, a lo mejor no comes. Te voy a comer. Claro. Y si no sientes hambre, no te gusta más. El olfato también es peligroso. Porque yo cuando tuve COVID y lo perdí, me dijeron como que cuida porque a veces te puedes comer un alimento que está en mala edad y todo tal. Pero el alfato es a largo plazo más peligroso, coño. Que te hagan el oral o hacerlo. Yo parece que prefiero hacerlo, ¿eh? A veces. A mí me gusta hacerlo, pero ni de coña. Ron o ginebra. Yo ya he dicho que Ron. Aunque ginebra es como mi top 2. Yo ginebra. Perder una pierna o perder un brazo. Hostia. Yo voy a decir perder una pierna, pero perder una pierna, tío. Prefiero caminar para defenderte, para correr, para huir de algo. Para estar de pie, tío. Esperando. Caminando, conducir. No sé. No comer o no beber. Prefiero no beber. A ver, pero beber no aguantas tres días. No comer no aguanta un mes, ¿sabes? Ya. Vino o cerveza. Yo cerveza. Pero este año me he adentrado en el vino, ¿eh? Y el vino rienta mucho. Aparte, pega un colocón. Sí, sí, el vino. El vino. Hay vino. Es que el vino, cerveza. Todas me gustan, por así decirlo. Pero es que vinos, hay vinos. Es que vean, mucho asco. Y otros vinos que están muy buenos. Es como más. Tienes que descubrir. Sí. Lo que te gusta a ti. A mí me ha ido pasando. A mí me gusta más afrutado, pero luego de repente más seco. Pero vinos, ojito. Yo este año lo he descubierto. Barcelona o Madrid. A mí, de verdad, no por no mojarme. Igual que esto es la habitación. Playa o piscina. La playa es como más bonita, más idílica, pero la piscina es más cómoda, más práctica. Sí, que como una playa con la arena o con las piedras o con la gente o no sé qué. Exacto. O escucha. Torta de chocolate. Eso al menos en Granada. Torta de chocolate. Coco helado. En Granada. Claro, es que en Barcelona. Cambian. En Granada. Torta de chocolate. Somos gente más humilde. Ahí no llega gente con bebidas. No hay. Ahí no compra, tío. Ahí te va el kiosco si acaso. Perder toda tu ropa para poder comprar más. No perder toda. Porque si no compro más. Hombre, claro. Perder toda para tener excusa para comprarme más. No, pero de hecho, yo me gustaría vender el 70-80% de mi ropa, tío. Mira, eh. Pero 80% de mi ropa. ¿Sabes qué pasa? Que luego digo, voy a estar muy vacío. Y como, ¿dónde lo vendo? Pero ya lo mismo me gustaría hacer un tour que venga gente a mi casa. Ve toda mi ropa y dices, esto me gusta. ¿Cuánto vale? Que me lo lleven, ¿sabes? No, pero de verdad. Pero de verdad, eh. Tener solo cosas que te encanten. Total. Sería precioso. Y hacerte looks cada día que te flipan. No chorradas. Sería precioso. Hablar con animales o saber todos los idiomas. Hablar con animales sin ningún tipo de duda. Los idiomas, ¿no? Yo, hablar con animales. Habrá gente que sepa 10 idiomas. Nadie sabe hablar con todos los animales. Por eso, que es peor los idiomas. Ah, vale, vale. Pues eso. Que es que con el inglés te puedes defender incluso con signos. Sí. Jay Cortez o Mike Towers. Yo, Jay Cortez. Pero le tengo mucho cariño a Mike Towers por temas anteriores. Mike Towers es increíble. Pero ahora mismo, creo que no está parado. Entonces no se puede comparar. Yo, Jay Cortez. ¿Cantar muy bien o bailar muy bien? ¿Bailar muy bien? Yo cantar muy bien. Prefiero. Parece muy bonito. ¿Pero bien en casita o en el cine? Depende del plan. Pero generalmente en el cine. ¿En casa? Yo prefiero en el cine. ¿En casa bien? ¿Con un proyecto...? Hombre, a ver. Si tengo un cine en casa. Que de hecho lo tenemos. No, pero, hombre. Por lo general, el cine me gusta. Es como que... No te molesta a nadie en casa. Ya, pero si voy al cine es como que voy a ver la posta, ¿sabes? Entonces es como que mi 100% estoy centrando la película. Si está en casa, ve el móvil o no sé quién. O hay un ruido o llama de teléfono. Toda la razón. Depende del plan. Hay plan de casa que es más a gusto. ¿Tener muchas amistades o tener una pero muy, muy buena? A ver. Sin ninguna de todas las metades va a ser muy, muy buena para la mierda. Claro. Pero si va a tener muchas amistades, depende... Claro. Gente, paramos directo. Os quiero. Muchas gracias. Gracias a Paula, que ha venido aquí. Las horitas, a la compañía. Si os ha caído bien, que supongo que no mucha gente. Si hayis pillado cariño, que imagino que nadie... Bueno, pues que hace directos. Hace directos en Twitch. La podéis ver. Hace directos muy naturales. A lo mejor entras, está cocinando y deja ahí el portátil y se va a empezar a bailar. Yo qué sé. Estaba muy colgada. Así que nada. Que vuelva más. Sí, sí, vendrá más. 100%. Veíamos cerquita. Así que se pasará por aquí. Yo también algún día seguro que pase por ahí. Ahí tiene su Twitch. Y nada, gente. Nos vamos. Que hay que irse ya. Un besito. Se os quiere. Chau. 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 ¡Gracias!